i i agua Agüita ey 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 Agua que agua 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un abrazo a papá, Oliver! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas burbujas para el gordo! ¡Guau! ¡Mira! ¡Muchas burbujas! ¡Muchas burbujas para el gordo! ¡Más! ¡Un pasito! ¡Muchas burbujas para el gordo! 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 un montón se dice papá, se dice un montón un montón, te voy a pegar ay no, ya, ya, ya no quiere me caen todos en la cara Oliver, ¿quieres más? ya no quieres no, ya no quiero no, ya pero el aire dile adiós al carro Oliver, dile adiós carro, adiós ¿dónde está el carro? ¿dónde están los carros? ¿dónde? ¿a dónde vienen los carros? hola, Oliver, precios un beso, así beso a ver la lengua, la lengua, la lengua, eso, otra vez, la lengua, la lengua, así mira, la lengua, a ver la lengua, no, no lo pares, la lengua así mira, ahora tú, tu lengua, ¡ hmm! ¡ agree! ¡ ornaments boy probably! panda, un aplauso para Oli, bravo! un beso, un beso, beso, así, 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 así mira, un beso, una sonrisa, una sonrisa, una sonrisa, una sonrisa, la lengua, ¡ Voltamos! ¿Ya te vas? Dices, así sí Otra vez Bubujito es pa'l gordo Otra vez Sácalo tú Sácalo, pero sácalo completo Eeeh Bubujito es pa'l gordo No, eso no se agarra, nomás acá Aplauso, hola A todos mis fans Un saludo, un aplauso Bravo, bravo Aplaude Bravo, bravo, bravo ¿Qué haces? Despírtalo, despírtalo Dile, párate ya Dile, párate ya Oliver, dile, párate Arriba Despírtalo, amor Mira, ya se durmió otra vez Muérdele la oreja Cuánto amor Buenos días Buenos días ¿Ya amaneció? Buenos días Buenos días ¿Dormiste bien? ¿Sí o no? Dormiste mucho, bebé Soñaste bonito ¿Eh? ¿Eh? Sí No... No. Gracias por ver el video.